En la Organización Roma, esto es entre la Avenida Universitaria y la Avenida Argentina en Lima. Las operaciones de rescate tienen lugar desde hace ya cuatro horas y media. Trabaja personal de la Policía Nacional del Perú, del Cuerpo General de Bomberos Monetarios del Perú, a través de las diversas compañías de bomberos y también del Grupo USAR Perú. Están realizando ya la labor de poder haber utilizado una retroexcavadora para que pueda ampliar el acceso a este niño que cayó a este ducto mientras jugaba hoy domingo. Las operaciones se mantienen sin desmayo aquí en este momento. El personal está realizando ya una búsqueda manual, con mayor cuidado, con mayor delicadeza, que tiene toda la esperanza de recuperar a este niño que lamentablemente escapó del control de sus padres y cayó. Y por eso es tan importante que los padres de familia nunca pierdan de vista a los niños, a los menores, sobre todo a los más chiquitos, porque la naturaleza de los menores es ser traviesos. Todos hemos sido niños alguna vez y hemos sido traviesos. Entonces es importantísimo que los padres no dejen a los niños solos, ni en casa ni en la calle. Siempre es necesario mantener a un pequeño bajo la supervisión de un adulto hábil, un adulto que sea capaz de reaccionar, en caso haya un peligro. El personal del Cuerpo de Bomberos continúa ahora con la labor de marcaje, marcaje de la zona donde ya está ubicando al niño aquí en este sitio en la avenida universitaria con Argentina, la organización Roma. El personal del Cuerpo de Bomberos realiza estas labores, ya con mayor cuidado, con mayor precisión. Ya, pero ya no se está orcando. No, 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 se está escuchando el aire entrar. Ya, ok, ok. Y vamos a conversar un minuto con el comandante Carlos Paredes, experto también en busca de rescate en estructuras colapsadas y arquitecto. Comandante, cuéntenos un poco, ¿cuál es la perspectiva de esta emergencia? Bien, el ingreso de la boca del tubo está todavía aproximadamente un metro y medio por debajo del nivel del paso. Si se hace ahorita, si se intenta hacer una maniobra de ingreso, provocaríamos que se llene el tubo de tierra. Entonces tenemos que aperturar en un ángulo mayor a 45 grados todo el círculo circundante en ingreso del tubo para que cuando se queden las operaciones de ingreso no vayamos a perjudicar, o sea, a botar tierra hacia adentro. Ya encontramos el borde del tubo, pero el retroescador está trabajando en un solo lado. Tenemos que esperar que limpe por ese lado para que se posicione en este sector y pueda asegurarnos el ingreso para la boca. ¿Esta es una emergencia complicada para el grupo DUSA? Sí, bien complicada, bien complicada. Bueno, como toda emergencia, hubo otros niveles bien complicados. Así que estamos dándole ahí hasta acceder y sacarlo. Muy bien, entonces continúan las operaciones en este momento aquí en Lima, Perú, en el cercado, en el sector de la urbanización Roma, en el cruce de las avenidas universitarias con Argentina, en un parque donde precisamente un niño, más temprano, a eso de las tres y media de la tarde, jugaba tranquilamente, cuando de pronto cayó a este túnel, a este ducto que parece que proviene de la época en que esta zona era un campo de cultivo, una chacra, como les decimos acá. Las operaciones de rescate continúan. Vamos a dejar un poco de espacio para que prosigan con el uso de las máquinas, de los técnicos y las coordinaciones aquí en este escenario tan difícil, tan complejo como es el parque de la urbanización Roma, donde más de 100 bomberos voluntarios y aproximadamente 50 integrantes de la Policía Nacional y la Corona Emergencia. Hay personal también de la Municipalidad de Lima, hay personal del SAMU, personal del servicio de Cerapal, hay diversas instituciones que están aquí presentes, del serenazgo, presentes en este escenario de drama que tiene lugar aquí. Hoy domingo, en este sitio ubicado en la urbanización Roma. Vamos a volver en cualquier momento, esperamos con la buena noticia de la liberación de este niño atrapado acá en este túnel.